suena el timbre y en acción a las competidoras del primer evento en Laurel Park, en los primeros metros de la competencia por dentro, Capatuda, en cabeza el pelotón se despega por medio cuerpo Romantic Story, adentro corre en el segundo lugar a cuerpo y cuarto, en el tercero lo viene haciendo Stuart Gane, por dentro en el cuarto está Abstract Moment, la quinta posición la busca Whispering Sea junto a esta, está corriendo la yegua Belamama, más adentro está corriendo Catacana, en la séptima posición en el octavo puesto para Fire at Midnight, la novena posición la busca Compass Rises, en los últimos 1100 metros de la competencia pasaron en 24 flat, el primer parcial Capatuda por fuera, adentro Romantic Story, en lucha por la primera posición a cuerpo y medio, en el tercero está corriendo Stuart Gane, a cabeza en el cuarto lo hace Abstract Moment, en el quinto lugar viene la favorita Whispering Sea, el sexto puesto lo está buscando ahora el ejemplar número 6 Catacana, están restando ahora 700 metros para el final 47-4 la media milla, Capatuda domina por medio cuerpo por fuera, Stuart Gane avanza desde el segundo lugar, desde el tercero en las manos de Michael Sánchez, viene avanzando también la favorita Whispering Sea, entran a la recta de las decisiones, Stuart Gane ahora está dominando la ventaja de cabeza por dentro, Capatuda vuelve al ataque y por fuera Whispering Sea se ve grande, Whispering Sea pasa al frente, tiene que chequear Michael Sánchez, domina por cabeza, Stuart Gane para el segundo lugar, para el tercero Compass Rises, Whispering Sea domina por cuerpo y cuarto, Whispering Sea gana por un cuerpo, llegó segundo el número 7 Compass Rises, la tercera posición cerrada entre las yeguas, número 10, Stuart Gane, también muy cerca, Romantic Story Abstract Moment.